Muy buenas, bienvenidos a la nueva serie de Medieval. El juego salió en 2019, el año pasado, para la Playstation 4. No lo jugué en aquel momento, aunque sinceramente podía, ¿vale? Podía. Bueno, en realidad creo que cuando salió no podía porque no tenía la Playstation 4 en ese momento, pero más adelante sí que pude haber jugado, pero al final dije, bueno, ya, ya, no me apetecía. Ya, pasó el tiempo, pasó el tiempo y bueno, aquí estamos. Le pedí prestada la Playstation 4 Pro a un amigo que, bueno, yo tenía la básica, como ya sabéis, y prefería jugar en la Pro. Mi amigo es buena gente, me la dejó y aquí estamos para probar este remake del Medieval que salió originalmente en la Playstation 1 y yo nunca lo llegué a jugar, a pesar de haber tenido la Playstation 1, la versión Slim, creo, una versión distinta, más chiquitita de la Playstation 1, pero la verdad no me acuerdo muy bien de qué juego jugué en esa Play. Me acuerdo de un Crash Bandicoot de carrera, de eso sí me acuerdo, pero de poco más, la verdad. Ah, qué raro, qué raro, pero bueno, vamos al lío, a ver qué tal está este famoso clásico, porque es un clásico de culto. Muy buenas, Omar, bienvenido. Bus dice, a ver, no podré verlo porque tengo que ir a la casa de un amigo, lo veré seguramente resumido. Perfecto, Bus, muchas gracias al menos por haberte pasado a dejar algún comentario. Nerea dice, nunca es tarde si la dicha es buena. A ver, está doblado, curioso. Yo fui el primero en morir, cabrón, no jodas, hermano, estás en mierda en nuestra prota. Yo fui, qué triste, loco. Es que nunca hay que ir el primero en vanguardia, tío. Porque te pasan estas cosas. Qué simpático, el esqueletillo. La cripta de Dan. Levántate y anda, Dan. Parece que tienes una segunda oportunidad, creo que ponía, pero no me daba tiempo de leer. Se ha vuelto a levantar, ser Daniel Fortesque. ¿Lo ves? El héroe de Galomir que cayó en la primera carga. La zanfaria de la guerra y las nubes del tiempo hicieron parecer que la carne de flechas ganaron la batalla. Pero nosotros sabemos la verdad. Déjalo en paz. El destino le ha dado una segunda oportunidad. La oportunidad de perdonar la verdad innoble. La oportunidad de derrotar a Zarok y entrar en la leyenda. Esperamos que lo haga bien. Yo también espero hacerlo bien. Vale. Encima de mi cámara, estáis viendo... Bueno, ya se quitó, pero simplemente me ponía que soy pobre. Me ponía que tengo cero monedas. Ya lo sé. Acabo de resucitar. No esperaba tener dinero. Después de 100 años tumbado boca arriba, tienes que estar algo oxidado. Utiliza la cripta para aprender a manejarte en esta nueva vida. Ok. Ok. Muy bien. Vale. Icaro ya sabe qué juego es. Perfecto. No sé si lo llevas esto a jugar. De chiquito. Vale. Veo que hay cositas por allí, cositas por aquí. Vamos a ver. Me vas a enseñar lo que es el dinero. Los tesoros que encuentres se añadirán al recuento total de monedas. Estas se pueden usar para comprar objetos a codiciosas gárgolas comerciantes. Ah, vale. Ok. Muchas gracias. Ya tenemos 10 euros. Perfecto. Nerea nos está diciendo feliz día de Canarias. ¿Por qué? Hoy es el día de Canarias. Muchas gracias, Nerea. Cuando estés listo para salir de la cripta, busca la salida que hay al fondo de la estancia. Para desbloquear las puertas, tendrás que encontrar una runa y colocarla en la mano adornada que hay junto al umbra. Ah, vale. Buscar una runa y ponerla ahí. Ok. Tendremos que dar la vuelta, me imagino. Esto es una poción, ¿de verdad? Necesito leerlo. Bueno. Por toda Galomir encontrarás botellas de vida. Estas contienen la misma magia que te despertara de tu sopor y te levantara de entre los muertos tiempo a... Cuando tengas poca vida, usar esta botella te ayudará a encontrarte mejor. Recuerda rellenarla siempre que puedas. Vale. Ok. Gracias. Bueno, vamos por este pasillo en busca de la runa. Si hay algún canario aquí presente, o si lo habrá, si lo estás viendo resubido en YouTube, este directo que estamos haciendo en Twitch, pues... Como dijo Nerea, feliz día de Canarias. Para todos. Oye, ¿qué quiero coger? Tú chico has encontrado una dagas arrojadizas. Vale, crema, crema. ¿Tengo 100 dagas arrojadizas? Algunas armas tienen poderes y habilidades extraordinarios. Asegúrate de probar todas las armas para descubrir sus capacidades secundarias. Las habilidades de algunas armas son inmediatas, mientras que otras pueden necesitar un poco de tiempo de carga antes de alcanzar todo su potencial. Como un arco al tensarlo, básicamente. Mantén pulsado círculo para cargar el alma. Suelta círculo para tensar. Ok, fuchi y fuchazo. Pues sí, al final sí que tengo 100 dagas. Has encontrado una runa. Crema, papi y julo. Mira, se salta con la X. Bueno, vamos a coger la espada, ¿no? Has encontrado una espada pequeña. Pulsa triángulo para alternar entre las dos manos que llevas equipadas... Dos armas, perdón. Ya decía yo, ¿dos manos? Ah, mira, vale. Ok. Vale. Ok, así estamos normal y de repente... Es que estoy ahora con Star Wars, tío, que no me lo saco de la cabeza. Me vi las nueve películas seguidas, me cago en la polla y estoy ya... A lo largo de tus viajes por Galomir irás acumulando muchos objetos. Para verlos o usar uno, revisa el inventario. En él encontrarás también el libro de Galomir, donde se registran los habitantes con los que te has encontrado y que te da buenos consejos, como solo una voz sin cuerpo puede darte. ¡Ja! Bueno, abrimos el inventario con esto. Perfecto. Tenemos tal, el escudo de cobre, ¿vale? Que tiene 150, la runa, el librico... Y ya está. Bueno, pues podemos seguir parando. Saltamos con esto y, por cierto, con círculo atacamos. Vale, y si mantenemos... Ok, ok, y le da vueltas a la cabeza, ¿no? A ver. Bueno, da vuelta a todo el cuerpo, así que no importa. Muy buenas, ranes. Bienvenido. Directo. Aquí tienes todo esto. Localiza a Zarok siguiendo el rastro de su diabólica odisea por Galomir. Verás las salidas de una zona cuando encuentres los apestosos restos de cieno mágico. Vale, ok. Me recuerda a los polvos flu de Harry Potter. Muy buenas, Carlos. Bienvenido también al directo. Está llegando en un buen momento. Justo después del tutorial, básicamente. La cripta de Dan. Es lo que acabamos de jugar. Le damos para acá. Y nos mandan a el cementerio. Da tus primeros pasos como héroe y mata a algunos zombies inofensivos. Joder, si son inofensivos... Puede que te parezcan un poco irritables, pero es que acaban de despertarse de una siesta. La larguísima. Entendé cuando un zombie es inofensivo. A ver, que alguien me lo explique. Me voy a sentir extraño atacando con el círculo, tío. Lo normal es, no sé, con el cuadrado más normal, ¿no? A ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. Vale, vale. Hace lo que haga. Ok. Pim, pam. A ver. El libraco este. ¿Qué me va a decir? Otro tutorial más. Me cago en la po... Oye, ¿se quedó bugueado esto? ¿Qué pasa? Te doy la bienvenida de nuevo a tu amada, Galomir. Los muertos han salido de sus apestosas tumbas para bailar con los vivos de poca sangre y quieren hacerlo sobre tu cadáver. Oye, este juego está guay para jugarlo en Halloween, ¿eh? Tiene así su toquecito hermoso. Esto... Y esta mano, ¿qué? ¿Me la puedo cargar o...? No, no. Vale. Entonces me puedo poner la daga y atacarlos, ¿no? ¿O no? Vale, 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 vale. Espérate, espérate. Vamos a calmar, ¿no? Porque estos no son flojos precisamente, los cabrones. Son duros. Estas puertas no se rompen, me imagino, ¿no? No, no. Vale. Poco a poco. Vale. ¡Toma, cabrón! ¡Toma, puto! ¡Cago en tu madre! ¡Al parido! ¡Que se muera ya, hombre! ¡Moriste! Oye, y el escudo este, que es que veo que no uso el escudo... Vale, parece que con este me cubro. Eso no me lo explican. Eso no me lo explican. Muy bien. Muy bien. Esa lujita que te sigue es un fuego fatuo. Los héroes de la galería no pueden intervenir en los asuntos de los mortales, pero se han enterado de que Serdán y el Fortesque intentan redimirse. Bueno, han decidido ayudarte con tu sentido de la profundidad. El fuego fatuo rodeará a los enemigos siendo más fácil atacarlos a distancia. También te avisará si hay cosas que merezcan verse más de cerca. Ah, vale, muy bien. Tanto un tutorial que me pone el juego, pero no me enseña... No me enseña a cubrirme, hijos de su madre. ¡Divero! Vale, vale. ¡Uy, mira! ¡Qué guachi! ¿Esto qué es? ¿Una runa? ¿Has encontrado una runa de la tierra? Vale. Mira, aquí hay otro. ¡Marcalo! Toma. ¡Otro! ¡Madre mía! Aquí el Serdániel es un killer de la vida, ¿eh? Vale, ahí ponemos la runa y esto que es el polvo flu ese. A ver. Que los zombies no te amarguen el día. Adéntrate en esta fuente rejuvenecedora para curarte esas heridas. Muy bien. Es como si te tomaras un vaso de leche, ¿no? O sea, al ser un esqueleto, pues ya sabéis, un vaso de leche, calcio, eso le regenera, ¿no? Entonces, básicamente es el mismo efecto, ¿no? Es como... ¡Uh! Vale. Yo puedo ir por ahí, pero por aquí también, ¿no? O sea... Vale. La runa que tengo no es roja. Necesito una runa de caos. Ok. Entonces, si la pongo aquí, la runa que tengo es de tierra y la puedo poner ahí. Así que, venga. ¡Vamos para allá, mi gente! ¡Vamos, cabrón! Vale. Mira, nos están enseñando... A ver. Distancia para cambiar de objetivo. Ah, vale. L1 para cambiar de objetivo. Cada vez que matamos a alguien, está aumentando el tanto por ciento, ¿no? Como cuando exploras una mazmorra y vas consiguiendo los coleccionables y demás. A ver. Maciel le está diciendo... ¡Mmm! Mira, la runa está ahí. A veces, resulta útil contemplar el mundo desde un punto de vista distinto. De vez en cuando, asegúrate de disfrutar de la belleza de nuestra amada Galomir. Y mantén los ojos abiertos por si aparece algo interesante. Maciel le está diciendo... A ver, mantén pulsado el dedo para entrar en el modo cámara. Ah, vale. Ok. Un poco más de zoom. De mirar en una segunda persona. No tercera, ni primera. Sino segunda. Una cámara de hombro. Una tercera persona en hombro. Maciel dice que no puede ver el directo porque... Ya sabéis cómo está Twitch últimamente. Que cada vez que hago un streaming... Solo deja disponible la calidad de 1080p. ¡No, no, 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 no! Pues F por Maciel porque no va a poder verlo aquí en Twitch. Sino que se tendrá que esperar a verlo resubido. Por YouTube. ¡Vamos! Me estoy gastando todas las dagas. Pero, señores, yo las tengo que aprovechar hoy. Pero me da pena, tío. No sé si voy a obtener más o cuándo voy a obtener más. A ver. A ver, Joko Crispi. ¡Pega aquí! Vale. Entonces te hago así. Va, bueno. No sé si sale rentable. Oye, todas estas manos me están siguiendo. ¿Qué cojones? Son mis followers. Me están siguiendo por la calle. ¿Qué coño está pasando aquí? Por la calle no, señores. Por las redes sociales. A ver. Vamos a leer. Recuerda, nada puede esconderse de la mirada de un ángel. Vale. ¡Márcate, cabrón! ¿Qué significa eso? Tengo que darle la vuelta al... Vale, creo que tengo que matar a todos los monstruos. Y cuando llegue al 100% de todos muertos, me va a aparecer el cáliz ahí y lo puedo coger. Este objeto de aquí es el cáliz. Cada vez que te libres de un enemigo que tenga alma, se rellenará un poco más. Llena el cáliz para poder cogerlo. Y tendrás derecho a visitar la sagrada galería de héroes para conseguir una nueva arma. En cada región de Galomir hay un cáliz distinto. Todos están escondidos o muy bien protegidos. Solo un héroe de verdad se hará con toda la colección. Bueno, un héroe o alguien que tenga tiempo y paciencia. No todos los enemigos tienen alma. Para rellenar el cáliz y poder cogerlo tendrás que matar a los que la tienen. Vale, vale. Ok. ¡Vamos, muere! Bien, ese tenía alma. Vale, pero no hay una especie de mapa o algo así para mirar... No. A por aquí. Parece que de momento no. Así que vamos a ir por aquí. ¿Otro follower más? ¡Eh! ¡Buenos días! La gran puerta. El mundo de los vivos se extiende más allá de las puertas de calavera. El maestro del mausoleo de la cima de la colina, el demonio de la vidriera, tiene la llave de calavera. Vale. O sea, tenemos que matarlo para conseguir la llave. ¡Vamos! 92%. Nos falta... Seguramente... Uno o dos enemigos más. Y ya está. 96%. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Mira más para abajo, Ser Daniel. Bien. 100%. ¡Sus! Vale. Todavía faltan enemigos que matar, pero... Bien. Vale. Vamos a ir por aquí. Carga, 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 carga. ¡Toma ahí! ¡Vamos! Me siento como un Jedi, tío. Es que la espalabrilla, ¿sabes? Está ya allí. ¡Hostias! Este enemigo parece sacado de los Power Rangers. Se me va a romper el escudo, tío. Oye, ¿esto a dónde coño me está llevando? Pues fíjate que yo pensaba que iba a estar más cerca el... El tío ese de la llave, pero parece que no. Está un poquillo más lejos. ¡Joder, joder, joder! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ja! ¡No se me da tan mal! ¡Coño! Me huele la leche. Sayonara, baby. Exactamente. Mira, ya he encontrado. Es un nuevo escudo. No, simplemente me lo regenero al máximo. Chapotea cuanto quieras en las aguas poco profundas, pero no te dejes seducir por los encantos de la natación. Los que están más muertos que vivos suelen tener problemas de flotabilidad. Vale, vale. Podemos saltar y todo lo que quieras, pero tampoco abusemos. Porque nos podemos ahogar. Vale, nada de meterse por ahí. Pues entonces sí que nos morimos. Vale, sí, sí. Yo me acuerdo, pero... Vale, significa que aquí vamos a terminar el nivel. Vale, ok, ok. Yo pensaba que no. Pero sí. ¡Mira para adelante, hombre! ¡Me cago hasta en 10! Bueno, entonces vamos a dar la vuelta. Vamos a pillar el cáliz. Yo pensaba que iba a haber algún boss o algo. O sea, yo como cojo yo la jodida poción esa. Y los jodidos cofres. ¿Y cómo abro la puerta aquella, entonces? Yo no veo ninguna llave ni nada. A lo mejor hay que venir más adelante o algo. No sé. Bien. Ni tampoco podemos pasar por ahí. Ni idea, tío. Ni idea. ¡Joder! Pues de momento vamos a tener que continuar así. ¡Muy buena, Jesús! ¡Bienvenido al directo! Espérate que te dejé de mirar. Vale, ahora por aquí. Jesús, este juego solamente está en la PlayStation 4, así que no está en el Game Pass. Es un juego que sacó Sony el año pasado. Un remake. De un juego que salió por el 1900 y pico. No sé exactamente en qué año, sinceramente. Aquí se rinde homenaje a todos los héroes más poderosos. De momento no están muy... Falto yo. Bienvenido a la galería de héroes donde los guerreros más bravos de la historia pasan su eternidad haciendo fiestas, cantando y luchando. Si piensas que eres lo suficientemente valioso, podrás persuadirlos para que te den un nuevo arma. Bien, vale. Tenemos un cáliz, así que técnicamente sí, ¿no? Ha desblocado una entrada. Venga. Para rendir homenaje a los héroes, ponte delante de las estatuas correspondientes y espera a recibir instrucciones espirituales. Pues no, Ícaro. No es que tenga un Game Pass, la Play, pero bueno, tiene algo ahí. El PlayStation Now es extraño. Capitán Fortes, ¿qué? Soy yo, puntería, Tim. ¿Va bien la batalla? Como me gustaría luchar a su lado otra vez, señor. Pero espere, llévese mi arco. Dispara muy rápido y podrás hacer rebotar las flechas en los muros para disparar doblando esquinas. Yo lo usé en la batalla de Galomir. Después de que tú murieras, le di al campeón de Zarok, Lord Cardok, una muerte limpia entre los ojos, a unos mil metros. ¿No es que haya nada inteligente en disparar a alguien entre los ojos, señor? Adiós, señor. ¿Cómo presume el pavo, eh? Vale, has obtenido una ballesta. Ok. Vale, entonces ya las... O sea, las dagas... Vale, están por aquí. Me las puedo seguir equipando. Perfecto, vale. Muy bien. Bueno, pues me imagino que como mínimo tendremos un cáliz más que pillar... Dos... Tres. De momento, tres. Supongo que habrá más héroes arriba, ¿no? Porque si no, son pocos cáliz. Solo cuando tú también seas un héroe digno, podrás ascender al nivel superior de la galería. Después de rendir homenaje a todos los héroes de la galería inferior, las escaleras fantasmales se harán sólidas. Ok, 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 ok. Vale. Pues necesitamos tres cáliz más para... Para eso. Bueno, a ver, ya he hecho lo que tenía que hacer aquí porque no hay más nada que hacer, ¿no? Sí, salimos. El señor Omar está diciendo que camina de una forma un tanto extraña. Nuestro querido ser Daniel. Hombre, es normal. Le metieron una flecha aquí entre ceja y entre el ojo. Entre los dos ojos. Entre la ceja y la ceja. Aquí, vea. Pum. Pues el hombre se habrá quedado un poco tonto. Encima que acaba de resucitar, tampoco esperen mucho de él. Bastante es que camine y que consiga dar espadazos. Bastante. Bastante. Tiene unos ojos un poco chungos este tío, ¿no? Cuando abre así los ojos, se le ve como, no sé, como todo el ojo entero, tío. Es una locura. Es desbloqueado una entrada de no sé qué. Ok, vale. Este nivel va a ser un poco más peligroso, me imagino. Espérese que estoy leyendo, ¿eh? Los obstáculos se pueden derribar con porras y otros tipos de armas. Experimenta con ellas. Ah, muy bien. Cabrón. Bueno, al menos espero. Muy buenas, Goretz. Bienvenido. Al directo. ¡Vamos! Pero dale, cabrón. Cabo en la leche. Este está muerto. ¡Fuera! Vale, por aquí se puede ir. Por ahí también. Vale, vamos a ir por aquí a ver. Toma. 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 Oh, mola. ¡Dinerito! Esto no se rompe, ¿no? Que es un pedrolo así... ...puesto muy a propósito, parece. De gran interés arqueológico. Destruye la roca y saquea los valiosos tesoros que hay en su interior. ¿Pero cómo? No puedo destruir esta mierda. No tengo el poder suficiente. Aún no, supongo. Joder con el fuego. Oye, se quita, ¿no? Joder. La hostia. Un coño. Vamos. Por el 45%. Con todas las flechas que tenemos, señores. Yo voy a esa flechita tranquilamente. ¿Y este cofre qué? Que no se quiere cruzar la trampa. Bueno. Al final, certé. Ah, mira. Estas son las gárgolas. Ok. Puedo comprar. Lagas arrojadizas. Virutas de ballesta. Nos dan 50. Muy bien, muy bien. Hombre, pues... Por ir rellenando, ¿no? Ok. Vale, a ver si se rompe esto. Ahora mismo no lo tengo en mente, Gored. Puede que sí o puede que no, la verdad. No estoy seguro. Muy buenas, Kronos. Bienvenido. Vale, me voy a tener que meter por aquí, chicos. Pero en plan, me da tiempo de... Espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Supongo que me puedo meter ahí y agacharme, ¿no? Dios, es que vienen por todos lados, ¿eh? Agáchate, cabrón. Oh, oh. Esta pasa por aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! Pero si esa pasaba por... ¿Qué cojones? No, 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 no jodas. Si la roja ha pasado... ¡Esa! Esa puta roja. Roja, liante, asquerosa. ¡Yo quiero ese dinero! ¡Es mi dinero! Me da tiempo, joder. No, 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 no. Me va a matar. Métete aquí. ¡Ah, mierda! No, no, no se puso. Sube, cabrón. ¿Qué saltos más mugrosos quedas, tío? Aquí me puedo meter, ¿no? Sí. ¡Dinero! Aquí. Bien. ¡Vamos! Que había una roja, así que... Me da tiempo. ¡Vamos! ¡Hostia la roja! Bien. ¡Vamos! No me puede hacer nada, ¿no? Porque estoy... ¡Vamos! ¡Venga, señores! ¡Se puede! ¡Agállate, agállate! ¡Hostia la roja! ¡Hostia la roja! Vale, bien, bien. ¡Venga, me da tiempo! ¡Salta! ¡Uy! ¡Siu, shiu, shiu, shui! ¡Ya estoy aquí! ¡Hemos fallado al maestro! ¡Daremos nuestras vidas! Bien, 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 nada mal. Vamos a curarnos... ¡Joder! Las jodidas rocas como dan por culo, macho. Vale, nuestro premio... ¡Oh, yeah! A 70 euros tenemos. A ver qué nos cuentan. Es conveniente que el aventurero sea exhaustivo en la exploración de la zona. Las ubicaciones ocultas proporcionan abundantes recompensas. Si no te digo yo que no. Pero que no puedo romper aquella roca de los... ¡No puedo! ¡No, no, no tengo un arma que la rompa! Así que... ¡Adiós! ¡Muy buena! Kronos está diciendo... ¡Ojalá pudiera ver el directo! Pero mi wifi es una... ¡Mieta! Es una pena. Es una pena. A ver si... Se solucionan ya las movidas estas de... De la conexión esta rara. De Twitch. No sé, que solo está poniendo los directos a... A 1080. El maestro del mausoleo de la cima de la colina. Se muere por conocerte. Yo también... ¡Otro tutorial! Estás entrando en la casa del dolor. Se oyen rumores sobre actos malignos que tienen lugar en las catacumbas secretas bajo esta misma galería. ¡Wow! Me da que estos se van a levantar, ¿verdad? O sea, voy a tener aquí el sable láser... ...reparado. ¡Hostia, que está vivo! Bien. ¿Quién es el siguiente? ¡Yes! Parecen... ...gremlins, ¿no? Gremlins. Asesinos. ¡Ay, hija perra! ¡Alejate! Mira, pero tienen la cabeza de un burro. Ahí se fue. ¡Pero dale, cabrón! ¡Hostia! ¿Y este por qué viene? ¿Pero qué coño, tío? ¿Respawnean o cómo va la cosa aquí? ¿Dónde está, tío? ¿Está muerto, no? ¿O...? No, está aquí. Vale, es que matarlos me está dando... ...ya sabéis... ...por qué brilla este? No sé, tío. No puedo hacerle nada. Cada vez que los mato... ...bueno, me están dando... ...un tanto por ciento. Ahí derriba. Un 28, vamos ya. ¡Uh! ¿Es... ...comida? ¿Es un palo? ¿Es... ...una porra? Vale, vale. A lo mejor con esto, si vuelvo al nivel anterior... ...puedo darle con la porra a la roca... ...y... ...me permite... ...romperla y acceder a esa... ...zona. ¿Esto lo rompo? No lo rompo. Vale. Eh... Bueno, a lo mejor con la porra también puedo romper... ...lo que está en el suelo. Me lo equipo como secundario. Ah, esto es para... ¿Para el fuego? ¿En serio? ¿Solo es para eso? Mira, es con la puta X, tío. Con el cuadrado, que diga. Veis, es lo que decía. Es... ...con esto, mano. Es con el cuadrado. Cuidado con los diablillos de manos largas. Está bueno. Estos ladronzuelos te robarán hasta la ropa interior. Venden de estraperlo a las gárgolas comerciales. Y antes las mercancías que roban. Es curioso, ¿no? Te dicen que con el círculo es con el botón que se ataca. Pero después con la porra dicen... ¡Ah, no! Vamos a poner otro botón porque nos da la gana. Espérate. No necesitamos la porra ahora mismo. Nos la equipamos como principal. ¿Qué cojones, tío? Dispárale a ese. ¡Ya, corre! Espérate. ¿Qué vas tú, José Luis? ¿Qué es? ¿Qué es esto? O sea... Son pinchos, lo sé, pero... Sí, vale. Sí que pinchan. Pero se pueden pasar de alguna forma... Para que no... Vale. Yo no tengo ninguna runa, así que... Vuelvo por donde... He venido. Bueno, lo intento. Porque no tengo ningún tipo de doble salto. Así que no... ¿Y por aquí? Recorcholis. No salta. Suficiente como para esquivar esta mierda, tío. A lo mejor puedo... Romperla, dándole una hostia. ¿Será cuestión de probar? Vale. Por eso son tan raras. Porque son cristal. Vale. No... No demos más hostias al suelo. Innecesarias. Porque se nos rompe... El arma. No, 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 no. Mira, está de un espadazo. Podemos romper esta mierda. Quieto, parado. Está a punto de romper el escudo, tío. Vale. Tenemos la runa de tierra. Y aquí, ahí... Vale, mejor rompo todo. Por si acaso vuelva a ocurrir esto y tengamos que correr. Coño. Muy buenas, Marco. Bienvenido. Bienvenido también, señor Díaz. Te has perdido... Te has perdido... Bueno, llevamos un ratito... ¡Wow! Llevamos un ratito aquí en directo. Aunque, argumentalmente, tampoco es que... ¡Robado en la...! Te voy a dar de hostias con mi mano. ¿Me estás oyendo? ¡Devuélveme! ¡Devuélveme eso! ¡Cago en la madre que te parió! ¡Pero mira el cabrón! ¡Está pa' allí! ¡A robarle a tu madre! ¡Me jodido goblin de mierda este de...! ¡Fuera! ¡No! ¡Me vas a robar! ¡Quita! Vale, 80%, ¿eh? Estamos a punto de desbloquear... ...el cáliz. Vale, necesitamos aquí la runa del caos. El demonio de la vidriera es el maestro del mausoleo. Su alma miserable descansa incorrupta dentro de un corazón de cristal helado. Hallarás a esta amenaza precongelada envuelta en un velo de oscuridad bajo el mausoleo. Vale. Ni puta idea. Ya con el nivel anterior nos dijeron... ...no, que si pa' aquí, que si este, que si el otro, que si fulanito, menganito, que si... ¡Me cago en tu madre! Ya está. Se le quita la bobería... ...con un masazo en la cabeza, hombre. A ver qué es esto de ir robando a la gente sus... ¡Se acaba de buguear, chaval! ¡Dios mío! No me lo puedo creer y no le puedo dar, ¿eh? No puede ser. Tomar por culo. ¡Joder! Me cago en la leche, si es que soy el puto dama encontrando fallos, tío. Yo soy... Es un don. Es un don. Vale. A ver, no puedo poner la cámara en primera persona. No... Vale, bien. Pillamos esto. ¡Ok! Pero no hay más nada por aquí. A ver, por esta... No. Vale. Seguimos, pues. Te das cuenta de... ...del dibujo que hay aquí, ¿no? De ese monstruo... Parece... Medusa. Mal rollo, mal rollo. Muy buena, Lulu. Welcome. Pues sí. No te has perdido nada... Nada de lo normal, ¿no? O sea, es lo típico. El aspirante a fantasma quiere tocar una nueva canción. Pero parece condenado a repetir los mismos acordes desesperados una y otra vez. ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Tengo que hacerle algo? ¿Decirle algo? Muy buena, Santa. Welcome. Esto... No, 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 no. ¡Uh! ¿Qué estás haciendo? Vale, vale, vale. A ver si... Dándole un porrazo... ¡Chay! ¡Chay! Vale, esto tenemos que solucionarlo, ¿no? Tenemos, de todas formas... Mmm... Un nuevo... Ah, mira, esto. Seguimos, venga. A ver, tenemos la gema esta... Así que podemos ir por el otro lado. A ver, habíamos ido por ahí, ¿no? Pues ahora vamos por aquí y podemos entrar porque tenemos la gema azul. Rompete, no me chingues, ¿eh? Venga. O sea, yo, si me acerco más me voy a golpear, ¿eh? Eso es. Peña que se aburre, tío. La peña que se aburre, tío. No sé. ¡Chay! Pero estoy pegado, tío. Ábrete, sésamo. ¡Eh! Hermano, el fuego amigo, compadre. ¿Qué es eso de por ser de los malos no te afectan los pinchos? ¡Joder! Está bueno eso, ¿eh? ¡Toma ahí! Bien, tenemos al 100%. Vale, el problema es que no sé dónde está el cáliz. Vale, aquí había otro, ¿no? Mira, aquí, escondido. ¡Te estoy viendo, José Luis! Un frasquito, un mapa. ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? Encontré una partitura. Ah, vale, para el músico. Encontré una partitura para el músico. Vale, 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 ya. Ya todo encaja, joder, todo encaja. Ok. Ya decía yo, ¿para qué narices quiero yo una partitura? Métete aquí, cabrón. No te me buques con la puerta. Oye, 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 muy ahí. Toma la partitura. Tócame ahí a un Beethoven, anda, por favor. Supongo que tengo que regresar por aquí. Ya tengo lo que quería. Pero no he visto cómo terminar el nivel. ¿Esto tenemos todo lo que necesitábamos? No, o sea... ¿Nos hemos dejado algo? Por ver si hay dinero, más que sea, ¿no? Chingue su madre. Es que en este sí había dinero. Bueno, pues... Este hombre ya tocó esto. Nos abrió la puerta, tranquilamente. Por aquí no se puede ir. Este me vende. No quiero comprar nada. Por aquí no hay nada que hacer. Por aquí no se puede ir. Aunque parece que hay un hueco. La medusa esta no aparece. No hay caminos por aquí. Por aquí no podemos ir. Aquí detrás no hay nada. Se nos han sacado las opciones. Espérate, teníamos la... Ah, es verdad. ¿Habíamos conseguido esto? Vale. Empuja el bloque en llamas. Con un golpe. Espera, espera, espera. Que por un momento... Ahora. No, 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 no. ¿Y por qué están estas mierdas aquí? No sé, era una trampa. Vale, creo que ahora sí que puedo usar el garrote para prenderle fuego, ¿no? Esperemos que no nos ocurra eso, Icaro. Que ya pasamos bastantes dificultades. Bueno, yo paso bastantes dificultades. Como para que encima vaya a buguear un partido de básquet. ¡Bien! ¿Y esto qué es? ¡Oh! Le devolveré la vida al corazón. O lo mataré. Ojo que a lo mejor se viene un... Un boss. O algo, ¿eh? Che. Vale, tenemos toda la vida. Tenemos el escudo al máximo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Je! Está curioso. Esto se le llama reciclar. El corazón del demonio es su único punto de vista. ¿Cuál es el corazón del demonio? ¿Le tengo que pegar? ¿Le tengo que pegar? A ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Nos dieron dagas ahora, ¿no? Así que nos la vamos a equipar. A ver si... Con suerte. ¡Hostias! Oye, decígete dónde quieres vivir. Si conmigo o con tu madre. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Uy, su puta madre! ¡Uh! 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 ¡Corre, porr! ¡Tú bien! Vale, creo que vamos a usar la ballesta. Salta, tú salta todo lo que tú quieras, muy viejo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que la vida son dos días! ¡Hostia! Vale. Ahí, le tengo apuntado, ¿no? ¡Apúntale, cabezón! ¡Apúntale, muchachos! ¡Sí, sí! ¡No puedo cambiar de arma! ¡Ah! ¡Meno mal! ¿Qué coño pasó ahí? Pero, hermano, que... Que ser Daniel es un poco bobo, ¿eh? Teniendo el corazón delante y se pone a disparar a la pared, tío. ¡Me cago en la madre que no lo parió! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Me voy de aquí! 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 ¡Cúbrete! ¡Hostia! ¡Más mal que me cubrí, tío! ¡Perdí 50 al escudo! ¡La polla, mi hermano! ¡Qué mierda de pobresa, odio! ¡Usted se está poniendo serio, eh! ¡Venga! ¡Vamos, Daniel! ¡Gámbaro! ¡Ah! ¡Sigüeña! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Te tengo cogido el truco! ¡Le vamos a llamar vidrio man! ¡Hostia! ¡Ese es un mal sitio! ¡Ah, vale! ¡Ahí ese es un buen sitio! ¡No, no, no! ¡Deja de saltar ya! ¡Venga! ¡Vidrio man! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos, people! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Oh, shit! ¡No me vas a congelar! ¡No me vas a congelar! ¡Hijo de puta! ¡Mévete! ¡Ya! ¡La próxima es la buena, mi gente! ¡Vamos! ¡Uy, su madre! ¡Qué cojones! ¡Vamos! Bueno, no salió medusa, pero salió vidrio man ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una ya! ¡Buea, amigos! Y los polvos... ¡No! Quería haber... Tenía que haberme curado primero Pero bueno, no importa Bueno, tenemos un nuevo Kalib Así que podemos conseguir una nueva arma Bueno, este es el vendedor Así que déjalo quieto ¿Qué? ¿Te has vuelto de la lucha tan pronto? Debes pensar a estas alturas Que se trata de un héroe Pero solo un verdadero héroe Merece un lugar en la galería de héroes Poco pesado el tío, ¿no? ¿Ves la estatua fantasmal de tu yo malvado? Cuando se haya vuelto sólida Serás un verdadero héroe ¿Malvado? ¿What? Pues fíjate, Marco Que no tengo ni idea En qué año salió este juego exactamente Pero por el 1990 y algo Me imagino que sí Mira, esta es mi estatua Salgo guapo A ver, tengo un Kalib ¿Quién me da su arma? Tú, tú no, tú Parece que nadie quiere darme su arma Puede que tenga que seguir acumulando Kalib Hermano, ¿qué pasa con los otros? Que no me hablan Sabía que se necesitaría más de un ejército De muertos malvados Para cerrarle el paso, señor Tengo algo que podría ayudarle En su búsqueda, capitán Se lo doy con gusto Aunque no tengo ni idea de lo que es Oh, premio, mi amigo ¿Vale? Pues Regresamos Eh, Zipi Vale, tenemos la llave esa Así que me imagino que tenemos que volver atrás, ¿no? Para abrir la puerta aquella Del mausoleo Del yo que sé Ahí, ahí, ¿ves? Te has Queen Era aquí Donde estábamos Un poquito más No, 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 espera No No, no, no Estaba atrás, no Esta está bien, ¿no? No, esta Espera, es que tenía que haber girado a la derecha, ¿no? Aquí Aquí En diagonal Ahí, ahora sí Regreso al cementerio Ahora sí Señor Marco dice que salió En el 98 99 No, no A ver Solo puede salir en un año 98 o 99 Vale, en este mapa se nos quedaron algunas cosas por conseguir Después también En aquel otro Nos faltaba por real la puerta La puerta no El La ¡Uey! ¿Y esto qué es? ¿Que se rompe esto? No jodas, cabrón Va y se rompe el puente Madre mía Nos lo ponen complicado, ¿eh? ¿Tengo que usar el ataúd para llegar o...? Pero salta más alto Ser dan y el tronco Un piquillo más, ¿sabes? Tampoco te pido tanto, ¿no? Un salto Sé que te acabas de levantar, ¿no? Pero tampoco es para que hagas esa mierda de salto A ver, este veneno Bueno, ¿es un veneno o qué coño es? Bueno, en el momento Vida no pierdo ¡Hostias! Bien ¡Muare, cabrón! Vale, vale, vale Ya les pillé el truquillo Esto Es una mierda de tumba ¡Oh, shit! ¡Joder! Cuidado, 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 cuidado ¡Chocó! ¡No me jodas, tío! Rápido se dio la vuelta Vale, espérate Podemos coger Creo que el dinero, ¿no? Lo que hay aquí de arriba Sí ¡Oh, my God! La cámara no ayuda, tío ¿Qué? Había un enemigo ahí Y no lo veía, tío Estaba en medio del palo ese Me cago en la mierda ¡Ostras! Otra vez estos tíos Se dan la vuelta rápido ¿De los cabrón? ¿A dónde va? Vale Todavía tengo que coger el dinero, ¿no? El que estaba por aquí Que eso no lo llegue a coger ¡Oh, my God! Mierda Bien Vale, cuidado, cuidado Que ya no me fío de ellos, tío Se dan la vuelta súper rápido Oh, ¿otro cofre trampa? ¿O cómo va la cosa? ¿Qué? ¿Tú qué miras? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres que te dé mandanga? ¡Cabrón! ¿Me dio? ¡No jodas, tío! ¡Pero sí me aparté! ¡Oh, shit! 50% de... ¡Ey! ¡No me jodas, que suben! ¡Bueno! Bien Vale, un cofre que no me mata Bien, un escudo de plata 250, mola Vale, ¿qué compramos? A ver Bueno Podemos pillar unas flechitas Unas dagas también Y ya está ¡Qué avaricioso, eh! Pues está guapo Cómo le das las monedas y se las come Muy cachondo el Goblin A ver, el señor Marco dice que no salió en la misma fecha en todos los países Vale, van en el 98 en Europa En América Y en el 99 en Japón Ok, ok, ok ¡Oh, oh! ¡Van aquí! ¡Shaga, mi niño! ¡Van aquí, hombre! ¡Vamos a contigo! ¡Van aquí está la puerta, amigos! Vale, tenemos a dos tontos de estos que chocan ¡Vení! ¡Uy! ¡Qué me... ¡Mierda, tío! ¡Eh, le, 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 le! Mira, le estoy dando al triángulo ¡Hostia, menos mal! Sí, tío Esto ya no lo había comentado, eh Espérate, vamos a pillar estas monedillas ¡Oh! Nos ponen esto de curar, pero... A ver, ah, sí Mira, sí, sí Vamos a ver, no Espérate, vamos a intentarlo A ver si nos marcamos un Assassin's Creed ¡Oh, yeah! Bueno, además no se puede sacar de aquí, ¿no? Ahí está Vale, entonces Usando este método Podríamos haber conseguido Aquellos tres cofres que estaban ahí Ya entiendo Mi entender ¡Vamos a leer! ¿Vamos a leer? Gracias por ver el video.